buenos días un nuevo vídeo hoy para hablar de de esta imagen este tail up que he encontrado en twitter y bueno esto es tremendo tremendo este el trabajo que esto ha hecho este hombre francisco jota álvarez bueno pues hizo un tail up en la playa desde la playa d como por aquí la playa de las dunas en mazagón a unos 10 kilómetros de distancia del lugar del lanzamiento del cohete miura 1 español y bueno esto es una prueba irrefutable irrefutable de la altura que tomó el cohete esto esto por trigonometría el que sepa trigonometría y se ve la imagen aquí se puede ver la imagen y se puede comparar estas distancias la altura donde se encontraba el observador y bueno con esto pues podemos sacar muchos datos y bueno por trigonometría se saca la altura que llegó el cohete el cohete salió subió aquí y aquí pues dejó de funcionar el cohete ya no se vio más y bueno esto un tail up ya digo fantástico de francisco j alvarez que esto claro hay que saberlo interpretar pero esto es irrefutable irrefutable para saber a qué altura llegó el cohete porque esto la empresa pl de space no lo da no lo da porque tiene muchos muchas grabaciones pero una grabación completa como esto no la tiene esto es de un particular hoy y bueno ahora para colmo parece ser que el cohete se ha perdido en el mar en el océano atlántico este este cohete se lanzó desde el arenosillo que está en huelva y bueno ahora resulta que lanzaron el cohete y no lo encuentran pero este cohete tal y como está aquí si podemos si imaginamos lo que hizo francisco j alvarez que aquí puso la cámara fija para hacer el tail la peste y bueno de aquí podemos sacar todos los cálculos pero el cohete cuando estuvo aquí cayó a plomo aquí y de aquí aquí cálculo unos 7 kilómetros aproximadamente no hay más ahora a lo mejor lo están buscando en alta mar claro si hacen los cálculos sobre 40 kilómetros hay que buscarlo más para allá pero no el cohete el cohete este que ahora se ha perdido y nadie lo encuentra pues se encuentran de la costa a unos cálculo más o menos unos 7 kilómetros este cohete no no está ahí no 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 está en otro sitio o sea que la gente que se encuentra en la costa los que se encuentran en la costa van a ver como los barcos recogen el cohete de ahí o sea que es que esto partimos del engaño que nos engañan con con la velocidad nos engañan con las alturas nos engañan con todo y claro estas cosas la hacen de noche de noche la gente ya ve el fotógrafo este mismo pues no lo dejaron y como él a todo el mundo no lo dejaron aproximarse a menos de 10 kilómetros la gente que tomó esto vio el lanzamiento a 10 kilómetros y bueno pero hay que ir más allá usar matemáticas como este ya será el tercer vídeo que hago usar las matemáticas y ver hasta dónde ha subido y bueno ahora cae el cohete en el mar y ahora no lo encuentra pero es muy fácil encontrarlo lo que pasa que tienen que buscar dónde está y ya por estos cálculos por lo que me dice a mí si esto esto es un triángulo cuya hipotenusa es 10 pues si el cohete ha caído aquí aquí pues está más o menos siempre digo más o menos puede ser un poco más un poco menos a unos 7 kilómetros de la costa no está más lejos el cohete este el miura 1 o sea que está estoy estoy contento porque la foto está el table a este es una prueba pues fantástica fantástica y demuestra pues muchas cosas demuestra muchas cosas que hay que replantearse todo y claro es que me parece que del fraude del millero a uno en las redes sociales el único que hablo que hablo soy yo no hay nadie más pero claro yo presento las pruebas del engaño y no hay nadie más que haga esto nadie me sigue sabe bueno pues era para esto para demostrar hoy con esta imagen del fotógrafo este francisco j alvarez que las cosas pues han pasado así el cohete sólo se elevó unos 10 kilómetros 10 12 kilómetros no más y ha caído al océano atlántico frente a las costas de huelva y a unos 7 kilómetros sabe es esto claro es que ahora encontrar el cohete es otro problema otro problema porque cualquiera como el engaño es tan grande a lo mejor han mandado a la gente a buscar el cohete 40 kilómetros más para adentro pero no este cohete se ha subido aquí y aquí se le han parado los motores ha caído un picado y esto como yo conozco la trigonometría estos son 7 kilómetros más o menos no más sabe pero claro aquí estamos siempre es lo mismo siempre estamos en lo mismo un engaño y te lleva al otro y el otro y al otro y todo lleno de engaños por todos lados bueno pues no sé qué más decir de este cohete a ver si lo encuentran porque decían que era reutilizable pero claro cuando no lo encuentra pues no se va a llenar de agua y con el agua salada habrá que tirarlo sabe porque todos los circuitos que tengan y todo eso todo eso se se osida bueno pues lo dejo aquí y si tienen algún comentario pues me lo dicen y si no sé si no sé decir o sea si no sé contestar lo haréis si no pues ya veremos qué hacemos venga hasta luego